Tío, los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo cuando me dices de amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ve Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y las pilas no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como ves De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ve Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Antes de morirme Ay, ay Vámonos de aquí para no ver Que si me lo hagan como quitar solo pa' te vio ver Vámonos de aquí y no quiero ser Ay, ay, ay actionable, squares, cámaras, cámaras Y empezamos a mamar Y miras el camera Querido que la de la mujer no me lo hagan como be Ya que la me lo hagan como avec Alguien fuera Te voy a buscar Qué rec herbíWalk Tengo mi pala Y no me puedo casar Dónde está llena mujer soltera Y ahora el me lo hagan como Antes de morirme Vámonos de aquí pa' no ver Vámonos de aquí para no ver Y si volvemos, quince, solo pa' que te lo de Don't miss Vámonos de aquí, no quiero esperar No quiero estar a otro lugar Quiero mi tiempo y no tengo más Si soy gitana tengo compás Todo el día voy a ir sin descansar No estoy para nada y no me puedo casar Antes de que muera yo Pienso follarte hasta borrar el límite entre los dos Antes de que muera yo Quiero jugar con mi vida hasta haberle perdido el valor Antes de que muera yo Déjame todo el día al que venga detrás No le temo el dolor, tengo más guardado Desde hace años he pesado No hay que aguantar hasta el caos Yo no quiero hacer lo correcto Paso mierda y ya no tengo tiempo No vas a escuchar ni un lamento Paso puta mierda y ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento por cierto Vámonos de aquí para no volver Y si volvemos quizás solo que hace lo llover Vámonos de aquí no quiero esperar Quiero estar en otro lugar Quiero mi tiempo y no tengo más Si soy gitana tengo compás Todo el día porque sin descansar No estoy para nada y no tengo más Quiero estar en otro lugar Ayer te vi solita Esa carita y esa carita bonita Esa carita y esa carita bonita Esa carita y esa carita Te ponga caliente y esa carita bonita Esa carita y esa carita bonita El sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote Por el entreno Empieza el toque, toque Hijo de puta, gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienda es caliente Fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la consola Y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida En traje baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las combias Adidas, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quiere ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quiere ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Ey, hoy la noche tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ey, hoy la noche tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ey, hoy la noche tuya y mía Uy, hoy la noche tuya y mía Más quien quiere verte Tú y la hija, esta puta empiezan a envidiarte Y tu vato dice que es real, pero él te miente De ser real, de ser real hasta la muerte Porque ese jebo tuyo está celoso Y esos labios allá abajo están jugosos Baby, hoy la noche es de nosotros Y ese totito en mi boca está chicroso Que nos perdone la vida en Jesucristo Porque yo te vi, me estropecé con tu culito Baby, no me compare porque yo nunca compito Me mueve, no se va a atrapar la rincon margarito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lembrarte, esto va a tu parte Volándote al oído, grosería Tu amor es tu, pero en el censo tú eres mía Ey, ey, ey Hoy la noche tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Que voy a dar hasta que Dios diga Te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingar no es que este mundo te pa' olvidar Llegamos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebota'o Y tú ya en valla calla yo lo he notao' El gato tuyo siempre coge esto prestao' Y yo cuarenta mil pies en el je estrepao' Eres mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compré la Range o la Mini Cooper Que te compré un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga con los tacones Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location y espérame en la entrada Que te compré un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga con los tacones Prada Te veo typing pero no envía nada Envíame el location y espérame en la entrada Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas más pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te gritas eso Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro los dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Perreado las tetas El miedo lo dejamos en la gaveta El abdomen está alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Bien, dicen yo le meto rápido y furioso Y me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, tan celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te cato en el churi Y yo perreo sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Manejó pero se envició Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, we puta Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Y hasta amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase, rumba pa' 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 la que yo copia anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase, rumba pa' 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 la que yo copia anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué oración ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Faru tiene el carro Parqueada en la habitación? Yo no recuerdo Solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje Que decía píselo Pero qué confusión Creo que cometí un error Inves de los tragos Y unas pastillitas de color Que el sentimiento Creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro Contra el pavimento Yo son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba Pa, 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 la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa, 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 la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Y ya no me acuerdo de nada No tengo nada en la mente Solo que estaba tomando Mucho ron con agua al diente Brumeando en la disco Estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo Hasta donde estuve consciente Acababa la botella Y de camino hasta venía J Balvin me estaba hablando Y no sabía lo que decía Creo que no presentaron O no lo sé todavía Que no recuerde tu nombre Mala suerte la mía Yo soy las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo soy las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y hasta amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber ¿Cuál es tu nombre, mujer? Pero qué clase rumba Pa' la que yo cogí en noche Que, que, que No recuerdo Lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa', 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 pa' la que yo cogí en noche Que, que, que No recuerdo Lo que sucedió Lo que están activados ¡Que se escuchen! ¿Qué tan loco sería Si yo fuera el dueño De tu corazón Por solo un día Si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él Y yo quién ganaría Muy incondición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos locares Del año Cuánto te extraño Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí Todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieron solo 24 horas Yo las aprovecho Jurao que yo voy a hacerte Cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé De ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos Seríamos la pareja del siglo Con ella capela Me da con introducirlo Una baja doble filo Pertamos y los pideos Medio con reproducirlo Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente Todo a ra que duela Nada Se lo hacía Y a los ojos La miraba Yo nunca creía Que el amor Se daba Mis condiciones Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Y no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja Del año Cuánto te extraño Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí Todo el mundo Me decía Que pasaría Me dejaría Hola 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 No sé si te acuerdas De mí Hace tiempo No te veo Por ahí Soy yo El que siempre Le hablaba De ti A tu mejor amiga Pa' que me tire La buena Hola No sé si te acuerdas De mí Hace tiempo No te veo Por ahí Soy yo El que siempre Le hablaba De ti A tu mejor amiga Pa' que me tire La buena Y siempre me quedé Por las ganas De hacer parte Y subiste La falta que te ponerte Yo soy hice Yo tu cuerpo A mirarte Y nunca se me empana Y las ganas Que tengo de darte Y chica Y chica Ven 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 Ya que En la pared Siempre Capé Ven Conmigo Hasta te Ves Quiero saber Si te mueves Como bailas Si te mueves Como él Lo repetimos Cada vez Tú me tienes Tu me tienes Juqueado Guau 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 Tu me conociste Rebatao Guau Guau La noche Prendí El oso Guapo Acao Igual sigo Confiado Que si te llevo A besar Yo sé Que tú Te pases Tremece Después Me pedirás Un poco Más Para Que se te Dice To' La piel Hola No sé Si te acuerdas De mí Hace Tiempo No te veo Por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tiras la huella Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todo tu despecho Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo en las paredes Sien testigos del honesto Oye, oye Escucha como nos conocimos Venga Eran las ocho y quince En la plaza de San Juan Ibas caminando Con un par de amigas más Hacia la juguetona Como que no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Máteme Con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Que te mando ya la ropa Que así desnuda Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu maluma baby Amigos con derechos Tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derechos Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derechos Que sea nuestro secreto Porque solo las paredes Sean testigos De lo nuestro Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Si todo fuera como en la escuela Y besarnos de nuevo como en una novela Yo te bajo las estrellas Si tú quisieras Yo daría todo para que te comiera Es que yo conozco tu punto Débil Yo lo más que extraño Me hace ese sabor a Jerry Ese cuerpo heavy Que me prende Que no estás conmigo Me sorprende Mi corazón no entiende Aunque sigo vivo Con mi yo quiero verte Yo extraño tus suspiros Baby Yo me pongo en el plazo Cuando te miro Quiero morderte al cuello Como un vampiro Tengo ganas Tengo ganas De ti Tengo ganas De amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas De ti Tengo ganas De amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Y a vestirme de fiesta Cuando caiga el sol A ser tranquilo Porque adoblo las apuestas En un juego mortal del amor La melodía de la calle Tú me robas Es la vida Tú me vuelves En tu trampa Y me haces ver Que la vida Es una sola vida Junto a ti Lo siento Que caes en tu cuerpo Verás que me arrepiento Cuando yo decidí No amar y no vivir Voy al pueblo En busca de otros besos Me toque tus paletas Y vente de aquí Hoy voy a vivir Sin ti Voy a buscar en tierra nueva Y algún nuevo amor Y algún nuevo amor Porque este dolor Porque este dolor me lleva Arrancarte de mi corazón De mi corazón Tú me robaste la vida Tú me envuelves En tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida Junto a ti Yo lo siento Que si te enrogaré en tu juego No, no Verás que me arrepiento Porque yo decidí Amar y no vivir Voy al pueblo Amar pero te vi en línea Y solo quería confiar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé Me arrepiento En serio En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar libre Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela Que me tengas odio Hace última hora No fui tan mal novia Te pienso borracho Y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra Ya la tiene furiosa La bañera Ya la pone espumosa Yo le juego Y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato Y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosa Si no se lo hago En la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Y el cheque es un pediente Y no tiene antecedentes Que viento Ve tu mirada No miente Llama si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas Por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo No pueden verte Si se dice por ahí Lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte La curiosidad La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Todo está bien No te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez Sabes que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que la haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por foto se ve bien Pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta Por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven De frente quedan trinco Sola la hace Sola la paga Donde otro a la que este se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti Es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese Ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho Y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando Y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carres malas Me rellena los paines de bala Y hasta deje la corta en la sala Todo enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mie Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola y un lado Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loas Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decírate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañes no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Tomiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como loas Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Ya perdí la cuenta de las veces que me prometí No volver a abrirte la puerta otra vez Y ahora estoy aquí de nuevo Dejándote entrar de nuevo Ha pasado el tiempo y me di cuenta que Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Ya ni vida tengo Trato de olvidarte pero me mantengo Pensándote hace tiempo vengo Buscando en otra boca lo que ni yo encuentro Y no la encontré Me tiene mal acostumbrado No lo he logrado Vivir tranquilo si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy mal acompañado Pregunta como es que lo tuyo me ha aguantado Pero que nadie opine lo que no ha probado Que la piedra la tire que no haya pecado No fue el primero ni último que le ha tocado Me queda claro ya Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco también sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegué primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Míntela a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer La Cuba tiene ese papel Baby pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en mi chacra lo que posteas Pa' que yo vea como te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nadie Bebé que fue lo que pasó si habíamos quedado en algo El amor no estaba en el contrato solo era contacto Pasar un buen rato pero Mira todo lo que hiciste se nota que mucho bebiste Llegaste a casa borracha y te desventiste Entraste al cuarto y con otra me viste Te encojonaste y corriendo te fuiste Si tú misma rompiste las reglas que pusiste Ya no me llamas pa' bellaquear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y me confoto pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellaquear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y me confoto pa' calentarme Ya me llamas pa' bellaquear Ese era tu ritual, cara angelical Yo era loco con comerte y oírte gritar La hora de mi parte sobre pornicar Quien se enamorara se llevaba la derrota El corazón de roca Ahora cada cierto tiempo la baby se rota Te hago falta se nota Pero las que encima de mí se montan son otras Y no me llamas si no es pa' hacer lo que hacíamos Eso es sí o no, si no fuimos, no Quien me calentara en este mundo frívolo En la cama soy tu ídolo Y no me llamas si no es pa' hacer lo que hacíamos Eso es sí o no, si no fuimos, no Quien me calentara en este mundo frívolo En la cama soy tu ídolo Ya no me llamas pa' bellaquear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y me confoto pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellaquear Ahora me llamas pa' reclamarme Yo estoy explotando el celular Estoy explotando el celular Y me confoto pa' calentarme Del parido con tu ja profits Si me fuiste se ve que un par de bajos me pediste Llegaste con otra Me pediste 白aste con traje Maybe genug montaste en el papelón, me preguntaste si usted condó. Y debe dejar el drama, si en la movie solo era de acción. Esto, esto, esto un party por debajo el agua. Debe buscar tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Hey, como peces en el agua. No sé que la noche en el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña, hey. Conce como piña. Esto un party por debajo el agua. Debe buscar tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Hey, como peces en el agua. Eso sí, debajo el sol. Vamos pa'l agua que hace calor. Dice que me vio en el televisión. Tien que me reconoció, no fue un error, yeah. Y te conozco, Calamardo, yeah. Dale, sonríe, que ya la estamos pasando. Ya estamos al party, party. Montamos el party. Party, parame un bikini con toda la mami, toda la mami, yeah. Puedo salir debajo del mar y debajo del mar. Tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quiere bailar. Y no cambies de tema. Esto un party por debajo el agua. Debe buscar tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Hey, como peces en el agua. Agua. Vete a la noche en el día. Aquí la fiesta mantiene sin guía. Siempre que pasa me guiña, hey. Dulce como piña. Muy fuerte sin ejercicio. Pero bailando se me nota el juicio. Hey, me toca lo que me asfixio. Soy una estrella, pero no soy patricio, nah. Sacúdete la arena, arenita. Y sonríe que si te ves bonita. Wow, de revista. Baila feliz en la pista. Bajo el sol pa' que quede morenita. Ay, party. Pasa debajo del mar y debajo del mar. Tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quiere bailar. Y no cambies de tema. Un lips in a pineapple under the sea. Squirt, 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 flash. You know what I mean. We lips in a pineapple under the sea. No me ponga. You know what I mean. Party, party. Do my party. Tú me buscas tu paraguas. Tú me buscas tu paraguas. Tú me buscas como tu paraguas. Hey, tú me buscas tu paraguas. Tú le hiciste llorar. Tú le hiciste sufrir. Pero el tiempo nunca perdona. De ti no quiere saber. Fui de esto el que perdió. El que la vio llorar frío. El tiempo duele cuando traiciona. Yo la encontré. Verte que. La vi cuando llora. La dejaste sola. Mi pana te lo dije. Que por andar con zorra. La vi cuando llora. La dejaste sola. Mi pana te lo dije. Que por andar con zorra. Y el frontando que le ha dado a mila. Ella sola se paga los pila. Y se pone a cuidar por los richos milés. Y llorándole con pan como yaquilé. Tiene calor y aquí se ve. Yo le duermo toda la noche y nunca se quitó. Es ilusión en la porque la mentó. Y encima a mí fue que se quitó. Tú tranquila que si lo tratas. Lo voy a poner en tonel como flancinata. Y yo hago lo que sea, bebé. Pero no tengo que decirte que de tú me morir. La vi cuando llora. Fuiste egoísta. Por culpa de tu mentira. Me llamó pa' no dormir sola. De la ir que ya no te pertenece. Ahora conmigo que ya se amanece. Quiere que no me cederla te cojas. Ah, es que paro que ya la besé. Por culpa de la relación se jodió. Ahora se pasa vacunándole a Dios. Los puertas le fallaron y eso le dolió. Nunca valoraste el tiempo que perdió. Y yo puedo ser tu paño de lágrimas. Él no es de nada. Ya pasa de pa' ir nada. Y la vi cuando llora. De la delante sola. Mi pana te lo dije. Que por acá hay consola. Ay. La vi cuando llora. La dejaste sola. Mi pana te lo dije. Que por acá hay consola. Mío. Junta supo en lo que todo se... Once de la noche todavía no contesta. Una en la mañana todavía no hay respuesta. Dos de la mañana me dice que estás dispuesta. Tres de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender? Ve que conmigo tú te ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a cristian de oro. El cuarto huele a cristian de oro. Eres muy bonita. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel. Tres de la mañana. Ni tampoco tu piel. Tres de la mañana. Tres de la mañana. Tres de la mañana. Que no deja ver el sol brillante. No lo dejes que te apague. No lo dejes que te apague. No lo dejes que te apague. ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a cristian de oro. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel. Ni tampoco tu piel. Ojo. Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a cristian de oro. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel. Ni tampoco tu piel. Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Porque ya borró casé Dice que no me conoce Y quiero volver a ver Y que los dragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los dragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Para ver si lo repetimos Para ver si lo repetimos Oye Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dímelo en la cara y no te acuerdas Dímelo en la cara y no te acuerdas Y yo Ni que me lo haga así Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más Parece, chuli, hasta lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice, estos mejor circulen Pero cuando tiene ganas, todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mudes Llévame por el mar Hoy te traigo a mis islas para hacerlos vistos al mar Si es que está caliente pero el corazón frío esquimal Dale scale pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy diferente No fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si estoy fuera de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueves tan K Pero se desentropito de tanto ir a la playa La conmigo Versace no falla Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus remedios en mi cabeza no se callen, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, sí Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tus cuerpos con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón DINJ squared DINJI DINJI Gracias por ver el video.